¿Cómo están futuras leyendas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo de... ¿Eh? Que ese saludo es de Juan Pedro TV Eh... Juan Pedro... Saludos, eh... Perdón, perdón... Bueno, a ver, empezamos... ¡Ey! 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 Pero ¿qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto... Y yo que me alegro... ¿Eh? Que ese es de AuronPlay ¿Auron qué? Play ¡Pero si me lo acabo de inventar este! ¡Saludo! Bueno, vale, venga, empezamos otra vez... ¡Hola, bebés! ¿Por qué no te callas? ¡El payaso! Hoy volvemos con un tutorial para Motion 5 y Final Cut Pro Por nuestro afán de ayudar a los youtubers, vamos a mostrar cómo hacer una transición como esta Se trata de un efecto que cuando pasas de un clip a otro se muestra el móvil, en este caso mi iPhone, desfizando el dedo Esto se puede hacer de varias formas, nosotros hemos querido hacerlo de forma realista y fácil Te voy a explicar cómo Tienes que descargar de internet una imagen de color croma o la puedes crear tú mismo con un editor de fotos, luego la guardas en el móvil Una vez que la tengas, pones un folio debajo y grabas el movimiento, simulando que pasas el dedo por la pantalla, pero sin tocar la pantalla para que no se te mueva la imagen Lo grabas unas cuantas veces por si quieres quedarte con la que mejor te ha salido y luego lo guardas en el ordenador Luego en el ordenador abrimos Motion y una vez abierto seleccionamos Transición de Final Cut y los parámetros que vayamos a utilizar normalmente Yo en este caso voy a seleccionar 1080, 29,97 fotogramas por segundo y la duración que vamos a necesitar es de 3 segundos, aunque luego la vamos a poder aumentar o disminuir Y pulsamos abrir Por defecto se nos abre esta plantilla que es la transición A y la B, es decir, aquí va a ir el final de un clip de vídeo y en el otro lado el principio del otro Ahora lo que vamos a hacer va a ser arrastrar la grabación que hemos hecho, que es este vídeo Lo arrastramos a la parte de arriba del grupo, para que se vea por encima de todo Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ampliarlo para que no se vea la mesa, es decir, que se vea solo el fondo blanco Vale, está un poco inclinado, lo podemos mover y ajustar para que quede centrado y plano También lo podemos girar o recolocar con la función 3D que tenemos en las herramientas de la izquierda Bien, más o menos ya está recto Entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente Queremos que el dedo del vídeo sea deslizado completamente sobre la pantalla justo cuando acabe la transición A Para ello nos colocamos en la línea de tiempo en el segundo 1.15 que es cuando termina la transición A Seleccionamos el clip de vídeo y lo movemos hasta encontrar la posición que queremos Ahora lo que tenemos que hacer es quitar el fondo croma, es decir, la pantalla ¿Cómo lo hacemos esto? Muy fácil Nos vamos a la biblioteca, al apartado de filtros, incrustación y arrastramos el incrustador Que si veis aquí en la pantalla, la parte de arriba, lo que hace es quitar el fondo croma Es decir, el verde, solo va a quitar el verde Con lo cual lo arrastramos al clip y vemos que ya nos lo quita Y se ve lo que hay justo debajo En este caso es la transición A y aquí debajo la transición B Si queremos darle algún retoque al incrustador Lo podemos seleccionar dentro del inspector En propiedades Pero bueno, yo lo voy a dejar así porque ha quedado bien el efecto Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar la transición A y ajustarla a la pantalla del teléfono Para ello mantenemos pulsada la tecla Chef y lo ajustamos La tecla Chef es para que nos guarde la proporcionalidad de la imagen Y hacemos lo mismo con esta otra La transición B la seleccionamos y ponemos una esquina aquí y otra esquina aquí Ahora lo que necesitamos es que el móvil y la mano solo aparezcan en mitad del clip Por lo que nos colocamos justo antes de que aparezca el dedo Luego seleccionamos el grupo Nos vamos a las propiedades del inspector Marcamos un fotograma clave en la posición y otro en la escala Y hacemos lo mismo cuando desaparezca el dedo Nos movemos a la derecha hasta que desaparezca por completo Y marcamos también los fotogramas claves de posición y escala Ahora lo que tenemos que hacer es irnos al principio Teniendo seleccionado el grupo Podemos cambiar el tamaño del visor para que tengamos más espacio de trabajo Vamos a dejarlo en 25% Y mantenemos pulsada la tecla Chef Una vez arrastramos el grupo para que solo se vea la transición y deje de mostrarse el teléfono Es decir, que se vea solo el clip de la transición de inicio Más o menos así Y en el final hacemos lo mismo Una cosa que no os dije es que los fotogramas clave los podemos marcar nosotros O si movemos la imagen también se generan automáticamente los fotogramas clave Seleccionamos el grupo para que lo veáis Si os fijáis estos dos al mover la imagen se generan automáticamente Por lo cual en el final del video hacemos lo mismo que hicimos al principio Bien, que lo tenemos más o menos Y quedaría de la siguiente forma Lo que queremos hacer ahora es que cuando empiece a moverse el dedo Que sería aquí más o menos Se arrastre la transición A hacia la izquierda Para ello seleccionamos transición A Marcamos un fotograma clave Nos vamos al final del movimiento Aquí Vamos a ver si es un poquitín para atrás Arrastramos la posición X para que se mueva hacia la izquierda Lo que pasa es que si hacemos esto tenemos que hacer que la transición B empiece antes Para que no se vea la pantalla transparente o en negro Así que arrastramos la transición B un poco antes de que se empiece a mover el dedo Para que aparezca justo debajo Vamos a ponerlo de un tamaño mayor Vamos a ponerlo de un tamaño mayor Aquí Sería más o menos así Si lo vemos en cámara rápida Ya lo tenemos finalizado Ahora lo que tenemos que hacer es Pulsar archivo Guardar como Y vamos a poner Tutorial Youtube Una categoría Yo tengo creada esta de test Y marco guardar vídeo de previsualización Pulsamos publicar Bien Ya tenemos Creado el archivo Y ahora nos vamos a Final Cut Pro Para mirar como ha quedado Lo abrimos Tenemos estos dos vídeos Y queremos hacer una transición Bueno Vale Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser Irnos al icono de transiciones En el apartado de test Hemos creado este De Youtube Lo arrastramos Por defecto Lo crea de un segundo Nosotros lo hemos hecho de tres Vamos a alargarlo un poco Por ejemplo de dos segundos y pico Y vamos a ver como queda Más o menos Es lo que queremos El efecto final Lo podemos alargar O lo podemos reducir Si luego queremos hacer algún cambio Pulsamos botón derecho sobre la transición Y seleccionamos abrir en Motion Y después de hacer los cambios en Motion Tenemos que guardarlo con el mismo nombre Para que no se nos cree otro diferente Solemos hacer tres vídeos al mes Sobre trucos para Youtubers O edición de vídeo Así que te recomiendo que te suscribas a nuestro canal O pulsar la campanilla Para recibir avisos cada vez que subamos un vídeo Si has visto algún efecto en alguno de nuestros vídeos Y te gustaría que hiciésemos algún tutorial Puedes dejarlo en los comentarios del propio vídeo Como siempre os mandamos un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Porque yo soy Alejandro Y prometo hacerlo Esa despedida ya está cogida